Bienvenidos al capítulo número 63 de mi podcast Aprendiendo Juntos. En este capítulo seguiremos hablando de crímenes sin resolver, asesinos en serie nunca atrapados. En este capítulo hablaremos de el asesino de los torsos. Este caso, además de configurar uno de los primeros asesinos en serie en tierras estadounidenses, involucra a políticos, traficantes de drogas y hasta el mítico intocable Elliot Ness. Al asesino de los torsos se le atribuyeron 12 muertes de mujeres y hombres de clase muy baja. Solo dos víctimas fueron identificadas, hubo 10 sospechosos y la investigación duró 10 años. Estos crímenes se han comparado con los de Jack el Destripador. El 5 de septiembre de 1934, a orillas del lago Erie, se encontró un cuerpo femenino dividido en dos, del torso hasta la cintura y de la cintura hasta las rodillas. Además, se encontraban a una distancia considerable entre sí. 15 días después, unos niños en Kingsbury Run, sector marginal de Cleveland, descubrieron dos cuerpos más. Esta vez eran de hombres, ambos decapitados y uno castrado. Una de las cabezas se encontró a pocos metros. Se necesitó que aparecieran tres cuerpos más en circunstancias similares para que la alarma sobre un asesino se disparara. Para la época, la idea de un asesino en serie estaba lejos de existir, así que las investigaciones se centraron en la relación posible entre las víctimas y móviles de tipo personal. La prensa explotó las características del caso para vender más periódicos. En la radio se habló de el carnicero de Kingsbury Run o, sencillamente, del asesino de los torsos. El por entonces director de seguridad pública Elliot Ness, ya famoso por su intervención en el caso del mafioso Al Capone, se dio a la tarea de encontrar al asesino. Según el diccionario del crimen, Ness organizó varias redadas al estilo antimafia, revolviendo las diferentes zonas marginales de Cleveland. Usó casi toda la fuerza policial disponible, pero más allá de decomisar armas y descubrir que la miseria era total, no encontró pistas sobre el asesino. Quedó en ridículo y sus enemigos políticos aprovecharon su fracaso para desacreditarlo. Hay que anotar que Elliot Ness no era precisamente el sujeto amable y sonriente como el personaje protagonizado por Kevin Kostner en la película de Brian De Palma, Los Intocables. Por el contrario, fue un sujeto ambicioso de fama y reconocimiento político que, aunque incorrupto, pasó por encima de muchos para conseguir su puesto. En la Cleveland de finales de los años 30, continuaron apareciendo partes de cuerpos, muchos sin cabeza, que jamás fueron identificados. Desesperado, Elliot Ness ordenó prenderle fuego al asentamiento de los vagabundos de Kingsbury Run. Inmensas zonas de bodegas y casas improvisadas ardieron. Ness ordenó arrestar a todos los habitantes de la zona. Eran las tácticas típicas de los intocables que habían funcionado en Chicago para debilitar a los hombres de Al Capone, pero no sirvieron en Cleveland. El suceso generó una onda de indignación pública que condenó a Ness. Su siguiente errático paso fue arrestar a Frank Swigney, un médico diagnosticado como esquizofrénico. Se cree que lo sometió a torturas para extraerle una confesión. La caótica investigación arrojó por fin a un sospechoso en 1939, Francis Dolechal, un sujeto a quien mediante brutalidad policiaca le arrancaron una confesión, que obviamente resultó falsa. Ness quedó mal parado y jamás volvió a tener el esplendor de su época de intocable. El caso quedó abierto. El asesino de los torsos de Cleveland, tras 12 cuerpos mutilados, desapareció de la escena en 1938. Una de las cartas recibidas por la policía, escrita por el supuesto asesino, informaba que se marchaba a matar a otro estado. Más adelante vendría un incidente en el que Ness, de aspiraciones políticas, fue detenido por conducir ebrio. Su carrera se hundió, terminó como vendedor y sin un centavo en el bolsillo. Diez años después de que los asesinatos de los torsos cesaron, recibió varias tarjetas postales de un paciente en una institución mental en las que el remitente se burlaba de su incompetencia. Ness creía que aquel hombre era el verdadero asesino.